La jugada que va a definir el partido, este es Balboa, hay un rebote, la pelota la vuelve a tener Defensor Sporting con el Isari y vean como le deriva la bandera, que cae ante la marca de Rega Penalazo, penalazo, terrible penal La pena, cae el 27 ante la marca del zaguero Danubiano, terrible penal Y cuando lo marcaba casi 75 minutos de tiempo total a los 30 del segundo tiempo Y Rocky en el Pinguinero ¿Qué hace, Conde? ¿Qué hace? ¿Dónde va, Conde? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a ese muchacho? Arranca, Conde, arranca para tu caso, te querés matar Le ganamos en el Pinguinero, siempre Defensor, todo junto, dale tuerto Estás ganando por dos goles contra uno Pero no queda ahí el tema de las expulsiones Mientras vemos todo el festejo En el Pinguinero De reclamar, van a aparecer una imagen Si está en el Pinguinero, se va a aparecer una imagen Que ya está en el Pinguinero, se va a aparecer una imagen